Hola comadres, ¿cómo están chiquititas hermosas? Ahorita son las 8 de la mañana y ya estoy aquí con el sugar, el sugar y papi Y estoy aquí en McDonald's porque vamos a dar desayuno and cafecito Aquí no me va a dar a mi café, voy a ir a Starbucks Pero quería un desayuno rápido porque llegaron a ir a registrarme rapidito en la casa Y ahorita estamos solos, papás solteros Porque mi mamá está en la casa con Catalina Y ahorita vamos a regreso, pero mi mamá está aquí porque, ¿qué creen? Oh my gosh, ahora es un día muy emocionante y muy nervioso, estoy nerviosa Porque no sé si han visto a Allen Eyes que hace entrevistas con muchos influencers Entonces, él me invitó hace como 3 meses, antes que tenía a Catalina y yo todavía estaba embarazada Él me mandó un mensaje, me dijo Lulu, quiero entrevistarte, ¿cuándo podemos? And I was like, ¿millo? ¿Estás segura? ¿Millo? Y yo, sí, le dije ok Y él me dijo, pues cuando ya tengas a la bebé y ya estás lista, me manda un mensaje Y yo, ok, ya hace una semana le mandé un mensaje Me dijo que vente el jueves y te voy a entrevistar Y ahora es jueves y ahora es la entrevista Y yo estoy bien, a veces porque no sé lo que me va a preguntar Y que se me preguntan unas cosas que no estoy lista para contestar Pero estoy bien emocionada de conocerlo, de chismear y todo Robely no va a ir porque, porque no sé Yo me voy a caer a, ya es hora de, es tiempo ¿De qué? Es tiempo de hacer, tengo que hacer la yarda ahorita En la casa Porque, si saben, el fin de semana pasado anduvimos allá en Arizona Y ya le tocaba y me valió madre Pero ahora no me tiene que valir madre Porque... Estamos bien ocupados Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe Y el sábado también lo sabe porque hay fiesta Y ya, pues, el domingo, pues, no voy a tener tiempo Y el lunes ya llega la basura y hay que hacer ese show Y voy a cortarme el pelo Tiene que ir a cortarse el pelo y hacer todo eso Porque mañana, viernes, ya no vamos a estar aquí Vamos al valle, tenemos muchas cosas que hacer Tenemos fotos navideñas y todo eso Y ahora, mi mamá va a acompañar con Catalina Y todo ese show, and I'm so excited Vámonos a ver lo que me voy a poner a rato I'm gonna get ready with you guys, ok Eso ahorita, nos vemos cuando nos damos el desayuno Y mi cafecito, porque ahorita no estoy funcionando sin mi café That's it, thank you And your first name, Lulu Ya estoy aquí en Starbucks, madre Estoy esperando por mi café También Raja lo compró un café Mi mamá no quiso café aquí en Starbucks Quiso café de McDonald's Porque le gusta el de ahí, cuando está calientito So, I'm going to read that Y ya vamos ahí Y me tengo que ir a listar rapidito But Adam's house is kind of like far away from mine So, it's going to be a drive So, it's going to start getting ready Here's comales You can do it? No, definitely This is so delicious This is a grande ice latte With oat milk Bound sugar syrup And add pumpkin cream cold foam This has been my favorite 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 En todo este mundo My favorite Starbucks ever También a Rogel Le encanta Ay, mi bebé ¿Qué está haciendo mi bebé? Ay, mamita ¿Por qué no tienes que comer? Para que se duerma Tú te vas a dormir Ya me estaba durmiendo Le trajimos desayuno Matanos Mi mamá ¿Sabe qué me trajo ayer esto? Pero voy a dejar Starbucks Ya llegué a la casa como eres Y ya me voy a empezar a listar Ya comí, de hecho Pero ya me voy a empezar a listar Porque no quiero llegar tarde My goal es llegar Un poquito antes del tiempo Porque I'm going to look profetionado Pero les quiero enseñarme a B-Room Porque no lo han visto How I decorated Ya sé que han visto mis espejos Charlie True blue Pero no han visto esta parte De my B-Room How I decorated Y les quiero enseñar Se ve muy bonito Puse esta mesita Con un candle My YouTube plaque These pampas grass Las fotos de Rogelio y yo These hats Y acá tengo todas mis bolsas Acá tengo mi vanity Así es como está Ya me voy a empezar a listar So Las voy a poner aquí ¿Listas? Ok wey Ya son las 9.30 ¿Duramos una hora en la calle? Oh my god Es muy rápido Entonces Voy a mojar mi esponquita ¿Ve? ¿Qué mujer? Mi beauty blender Hace una semana Fui a Sephora Me compré Maquillaje nuevo So All of this makeup Que voy a usar Ahora es nuevo O sea Les voy a mostrar Todo lo que garen Primero me voy a poner crema Esta es la Laura La Laura Roche Posay Es una sunscreen Por eso Me gusta Spectrum SPF 30 I love how like The background looks It's so cute But I Escondo eso How can I Compré este Benefit My brow pencil Porque siento que aquí In this space Of my eyebrows Me falta maquillaje Es super light No me gusta Faire mi brow A lot here Pero más aquí En the ends Porque That's where I haven't seen hairs So Voy a peinar La sejuna Oh my god My eyebrows Are so bushy Voy a poner mi bronzer Que es Este de Too Faced This is the Medium Deep Matte Bronzer Ahora me voy a poner blush I've actually been Loving blush Like me encanta Como se mira Rosita la cara So Before I would never Put blush on But now I just like Love it for some reason So El blush que compré Es a NARS It looks like It's super old But it gets really dirty This matte Like thing And this is the one This is in the style Amor And the blush brush Que uso Es the Crystal Cosmetics Me encanta This big one To apply my blush And look how beautiful These blushes I just love really pink Like blushes And I'm going to see Because I'm going to look Pinky cachotones Look how Like different It looks Ya me termine Mi maquillaje Nomás me falta Labial Pero ahorita Ya acabo de meterme Mi pelo Me pongo a la Porque todavía Me quiero Levar los cientos Otra vez Antes de ir Me la voy a enchinar Con la enlacadora Ya estoy lista Ya me termine Mi pelo Así que Mis shoes Ya me voy a listar Ok Ahí está Mi mamá Listándose Y yo iba a hacer Ese maquillaje Pero ya no hay tiempo Señora Vámonos Como veis Ya estoy lista Este es mi outfit Estas son mis zapatillas Son de Zara Este vestido Es de Zara También Y está bien bonito Se me hace bien elegante Ya estoy lista Vámonos Ya vamos en camino ¿A dónde vamos? Ya vamos en camino No sé a dónde Pero yo voy de cola Voy aquí acompañando A mi hija Porque yo soy la nani Me convence la nani Porque me llevan A todos lados Ahora no trabajé Así es de que Que me aprovechen Todo lo que puedan Deje les digo Aquí vamos En el caminito Aquí va la La Lulux Bien chingona En su carrazo Y vamos estrenando Polis Bacamoles Ok Acabamos de llegar Ya vamos a entrar Vamos a bajar A Catalina Oh Un poco de Un poco de Un poco de Un poco de Pero Vamos ¿Qué me va a preguntar? Amar I don't know What he's gonna Ask me Enfermed Sabemos que tus Comadres Te quieren muchísimo Pero Yo pienso Que en esta Industria You're bound To get Hate How do You deal With the Hate Yo creo Que como Todos Siempre va a Haber unos Comentarios Malos Si Si tengo Comentarios Malos Porque no Soy una Monedita De oro Pero Trato De partirme En miles Para hacerlo Pero no Lo soy Nunca Lo voy A hacer Antes De verdad Trataba De complacer A todo Mundo Pero Fue So Toxic For Me And It's Hard Yeah It was Really Hard And Toxic Because I didn't Like Seeing Bad Coment It Would I would Get To Me But I Could I Now I Can't There's So Much People I I feel Like As You Grow More And More You Get More Followers You Get y ahora estoy en el momento de que no puedo tengo que ser mi propia como les acabamos ya de terminar la entrevista aquí con Allen yo estoy en pijama pero así ando yo siempre cuando filmamos yo siempre me quedo de aquí para arriba la producción la producción la producción está limpiendo ahora ustedes ya se van y necesito mi sala de background y esta mira la producción como se mira está bien bonito el set up y ahora estamos moviendo a una bueno, no hablo de nadie pero ya se van a ver y ya se van a ver vamos a ir ahora a un estudio porque ya quiero mi sala para atrás porque es como... y el cristo está llegando así que normalmente tengo mi cristo así que estamos moviendo ¿soy am I the last one here? no, es como dos más en december 1st vamos a ir así que necesito ir a la gente y todo eso que es emocionante ya nos fuimos desde la casa del Allen y ahorita voy a dar algo de comer porque estamos hambre vamos a recibir chiquitla la entrevista fue perfecta me encantó platicar con él estaba haciendo chismes estaba tan nerviosa porque me iba a preguntar pero honestamente estaba fluyendo perfectamente él me preguntaba y contestaba y yo andaba así como dandole todo el chisme y era como natural ya no se no se no se ay 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 ¡Qué guapo! A ver, el pelo ¡Vete, yo me voy a poner zapas! Como ya llegué a la casa hace como 3 o 4 horas Pero ahorita estoy en el garaje Porque me llegaron unos paquetes de Amazon Y uno de Wayfair Y ustedes ya saben que estoy muy decorando en mi casa Y aunque yo compro tantas cosas para decorar mi casa Mi casa todavía está bien vacía Y estoy como... ¿Cuánto se va a ver llena? Ah, pero compré unas cosas en Wayfair Este me llegó de Wayfair, comadres Es un espejo por LinkedIn Es que estoy tratando de llenar empty spaces en la casa Porque hay... There's so much empty space I'm like, how do... Where... How do I fill it up, you know? So, compré un espejo así Con Wayfair, compré wireless Pero todavía no me llegaron, es la primera cosa que me llegó Un espejo, so I'm excited to put that on Pero Rafael, ahorita dijo que mejor mañana lo ponemos porque es noche Y ahorita él ya está relajado, viendo falsa identidad Pero me llegaron también los paquetes de Amazon Y les voy a enseñar Este que es... Oh, calcetines Me encanta comprarle estos como long calcetines a Catalina Se me hacen muy bonitos with her little outfits It just makes the outfit even cuter I'm gonna have los links de Amazon Si quieren comprarlos I'll leave my link Mira que bonitos Con uno como, little, comfy little outfit Con estos calcetines, se miran bien bonitos Vienen con muchos diferentes colores Rosita, verde, grey, black Y si me preguntan ustedes Donde agarró esos long calcetines Y siempre los compro en Amazon También le agarré Estos no son moños Son como clips Porque ya le voy a empezar a hacer su pelito No le he hecho sus peinados Porque sentía que todavía era un bebe bechita Mi bebe Pero ya tiene el pelo bien largo Es algo que ya se le está haciendo bien como loco Que ya le quiero empezar a peinar Como con sus moñitos So, le agarré estos clips en Amazon Se me hicieron un moñito así, no? Son brochecitos Le voy a hacer sus colitas Y luego con sus... Oh, baby! Creo que el sábado se la voy a hacer Como better photo shoot So, son muchos diferentes colores And prints Le agarré este Oh, oh my God! Esto es so cute A mí le compré un adidas tracksuit So cute Teniendo una niña en lo... Lo más bonito Porque todo rostita Todo bien bonito Moños para acá Moños para allá Me encanta vestirla Look at this little tracksuit That's so cute Creo que todavía no le queda Porque se ve poquito grande Pero... Está creciendo bien mucho Seis meses, ya menos le queda Oh, my God! Tell me this is not the cutest thing ever! Qué mal compré porque no me acuerdo Acuerdo Oh! Esto es... Ustedes saben que yo vivo aquí en el ranch y no hay internet nunca que mi internet está bien despacio y no más puedo como prender la tele y no puedo usar mi teléfono al mismo tiempo sogaré este Eero Wi-Fi router y yeah, I think it's gonna help my Wi-Fi and it covers 5,000 square feet speeds up to 500 MBPs voy a tratar, hopefully this will work si ya no tenga tantos problemas con mi Wi-Fi I'll keep you guys updated y el último paquete que tengo aquí es vamos a abrirlo this decoration para la casa y en a cordel a ver si lo puedo abrir son bases I'm gonna put my pampas grass in here a me encanta pampas grass y jacarado fernes ay, pensé que iba a ser más grande si también chiquitas but there are these ceramic bases a lo mejor puedo poner en mi cocina con some pampas grass or in my oh así así decoration with my I'm gonna put um an entry table so that would be cute creo que ya es todo ¿ya es verdad esto? ¿algo más? señoras, señoras no esto aquí estamos viendo falsa identidad mi bebé está dormido me amoso y me ha ido ok comadres ya creo que ya voy a terminar este video para descansar el cuerpo ahora está muy chido me lo pasé muy muy bien con adele en la entrevista de primero tenía nervios pero ya it was amazing it was an amazing experience muchas gracias adele for having me pues sí comadres ya los voy a dejar las veo mañana o en el próximo video bye comadres nos vemos mucho bye chau